CILANTRO Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de hierbas medicinales. Y hoy le toca el turno al cilantro. El cilantro es una planta que es muy parecida al perejil. Es una planta de las umbilíferas y lo que le hace especial en las umbilíferas es que tiene unos frutos totalmente esféricos y redondos. Los frutos van a ser lo que vamos a utilizar como materia médica. Luego ahora os voy a explicar cuáles son las funciones y las propiedades principales que tiene. Primero vamos a hablar un poco de la descripción general de la planta. La planta es una planta pequeña, realmente tiene 2-3 palmos de altura, es decir, 50-60 centímetros. La podemos encontrar en toda la península ibérica. Tiene dos tipos de hoja, que sería aserrada y otra hoja que no es aserrada. Y presenta una flor en forma de globo, digamos, de 4 a 8 radios con flores blancas y 5 pétalos. La planta florecería sobre mayo-junio y podríamos recoger las semillas entre julio y agosto. Tiene una característica que es que la planta fresca huele bastante mal. Y lo único que voy a dar donde se la deja secar ya ese olor desaparece. A ver, lo que vamos a utilizar, como os he dicho antes, son las semillas. Esas semillas lo que vamos a hacer es triturarlas, dado que si tomáramos las semillas enteras, pues se irían a través de las heces y no tendríamos la función terapéutica, perderíamos esa función terapéutica que tienen las semillas. Entonces lo que vamos a utilizar es en torno a 3 a 5 gramos de semillas de cilantro, que las llevaríamos a molienda o a trituración. ¿Para qué vale ese cilantro? Pues el cilantro lo vamos a utilizar en estados de debilidad, de anemia, problemas digestivos, cansancio, fatiga... Es decir, es un tónico muy potente del sistema digestivo. Si me mejora el sistema digestivo, me va a mejorar el nivel energético general del cuerpo, dado que si yo mejoro el sistema digestivo, el estómago y el intestino delgado, intestino grueso, van a tener mucha más fuerza o mucha más energía para extraer todos los nutrientes de los alimentos. Con lo cual, eso me va a retroalimentar y a la vez me va a dar más energía. Al final, realmente, para que un cuerpo esté en salud, tiene que tener un sistema digestivo fuerte y potente. ¿Bien? Entonces, como os he dicho, el cilantro lo vamos a utilizar en sistemas digestivos débiles. Esto es para cuando una persona come algo y no termina de hacer bien la digestión, o para cuando hay ganas de vomitar, cuando hay diarrea, heces sueltas, cuando hay frío, cuando hay cansancio, cuando al menor esfuerzo uno se quiere tumbar, ¿no? Eso sería el caso en que vamos a utilizar el cilantro. También le podemos utilizar en casos posteriores a, por ejemplo, una gripe, una gastroenteritis, una diarrea, unas fiebres muy altas, ¿no? Cuando una persona ha estado con un estado febril, un estado patológico, luchando contra un patógeno, se produce un desgaste del cuerpo. Entonces, lo que habría que hacer sería utilizar el cilantro para recuperar ese sistema digestivo que ha tenido un gran desgaste debido a la lucha contra el patógeno. Entonces, le vamos a utilizar en esos casos. El cilantro tiene otra propiedad muy buena que es antiparasitaria. Bien, entonces, le podemos utilizar para eliminar giardas y oxíguros. Pero en este caso, lo que utilizaríamos es vino. Entonces, utilizaríamos la semilla, 3 a 5 gramos, mólida, y lo coceríamos en vino, en los 250 mililitros. Entonces, ese preparado le tomaríamos durante tres veces al día hasta la eliminación total de los oxíguros y de las giardas. También, esta misma preparación le podemos utilizar para regular la menstruación. Entonces, para mujeres que tienen la menstruación, digamos, muy irregular, podríamos utilizarlo para que se regularizara la misma. De todas formas, el cilantro, hay que tener en cuenta que tiene cierta toxicidad. De hecho, hay un refrán que dice que el cilantro es bueno, pero no tanto. Entonces, hay que tener en cuenta que 3 onzas médicas de cilantro tienen una muy alta toxicidad. Estamos hablando de unos 90 gramos de cilantro. Si tomáramos 90 gramos de cilantro, próximamente intoxicaríamos alcohol. Entonces, hay que tener en cuenta que las cantidades que estamos hablando aquí son de 3 a 5 gramos. Y es conveniente no sobrepasarlo. Bien. De hecho, el cilantro, las semillas de cilantro tienen cierto grado de alcohol, que le pasa como los frutos del madroño. Entonces, si se abusa mucho del cilantro, posiblemente habría un estado de embriaguez. Entonces, hay que intentar evitar consumir demasiado cilantro. De hecho, yo siempre soy del pensamiento de que menos es más. El cuerpo, cuanto menos se le da, mejor reacciona, más reacciona. No porque se le dé más cantidad de algo, el cuerpo va a reaccionar mejor, sino todo lo contrario. A un cuerpo débil, lo que hay que hacer normalmente es darle poquito a poquito para que vaya recuperando su funcionamiento normal. Y hasta aquí os puedo contar del cilantro. Espero que os haya gustado. Os animo a suscribiros, porque como sabéis, este canal no tiene ninguna aportación económica. Pero si vuestra suscripción y vuestros comentarios y compartir vídeos, por ejemplo, en algún grupo que tengáis, lo que hace es que yo tenga más ánimo y más ganas para seguir compartiendo vídeos con vosotros. Bueno, pues espero que paséis una muy buena tarde y os mando un saludo. Hasta luego. Hasta luego.